Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Yuri, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Hoy, como estaréis viendo, vamos a hablar de un manga que últimamente me ha portado mucha tranquilidad y creo que cumpliré mi última promesa con este vídeo, que es traeros algo de fácil lectura. Y efectivamente va a ser Blissful Land, que en este caso no es una edición en estadounidense, ni en alemán, nada de eso que publique el último vídeo, ¿no? De un manga de Beast, el de Bumi Yoshinaga, ni de los que enseño veces por Twitter. Esto es una edición de Milky Way, es un manga súper, súper relajante, que simplemente si estáis estresados y no tenéis a lo mejor mucho tiempo para leer, o también para aquellas personas que estén hartos de unas lecturas un poco densas y quieren leer algo sin tener que pensar mucho, que honestamente es lo que buscaba yo este último mes, pues vamos a hablar de Blissful Land. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno, como siempre yo suelo empezar con el autor, pero ¿qué pasa con Ichimonizuki? Que es el autor de este manga, que no se sabe casi nada de esta persona. O sea, lo único que se sabe es que este manga se publicó en la Besatsu Shonen, que pertenece a Kodansha, se recopiló en cinco tomos, que por cierto, os estaré enseñando ahora todo el tema del close-up para que podáis ver la edición. El primer y el segundo tomo, si los pillabais de primera tirada, venía con unas postales, yo solo tengo la del segundo tomo, que honestamente es la única que me importa, la de Lati. La primera de Kanshiba, pues bueno, me da un poquito igual, para ser honesta, ¿no? Pero bueno, me encantan los tomos. Imagino que cuando suba este vídeo, pues no creo que tenga los tomos de Hirayasumi. El tema de los lomos me recuerda muchísimo, me da como ese ambiente por el tema de que tienen vertical a los personajes y el resto del diseño es así como en blanco. No sé muy bien, pues evidentemente como lo hará Milky Way, imagino que será fiel, ¿no? Al manga original, pero bueno, me recuerda un poquito a eso, ¿no? Que luego en la estantería queda muy bonito. Pero bueno, esto ya son detalles aquí de coleccionista, ¿no? Tenés esas postales, la primera vez ya de Kanshiba, la segunda de Lati. Y de por sí la edición está bastante bien en el sentido de que tienes la sobrecubierta, que te viene el personaje con el fondo y una vez lo quitas y ves tal cual las portadas que tiene, es el fondo, pero sí los personajes. De resto, que voy a comentar, sencillita la edición, ¿no? Pero bueno, el manga, perfecto. Así que como no tenemos nada que hablar del autor, nos vamos a adentrar a hacer un pequeño resumen. Tranquilos que podéis ver este vídeo, nos voy a fastidiar la historia. No puedo compararlo con Veil, ni muchísimo menos, pero esto es un manga de Slice of Life. O sea, son diferentes recopilaciones de momentos cotidianos en el que veremos cómo desarrolla la relación de nuestros dos protagonistas. Tenemos a Kanshiba, que nos lo introducen como un chiquito de 13 años, que esto es algo súper importante que quiero recalcar. Que lo quería meter al final del vídeo, pero dije, mira, lo voy a aclarar ahora, porque es que si no, luego la gente no quiere que tenga otra idea del manga. He visto comentarios por ahí, reseñas, que dicen que esto es un manga médico. Y yo te digo, bueno, hay otros mangas, por ejemplo, de la misma editorial, La verdad de las brujas o La verdad sobre las brujas. Dejaré por aquí la portada igualmente para que lo reconozcáis. Qué bueno, ahí aparecen figuras como John Bayer, que se le considera el padre de la psiquiatría por diversos motivos, que a lo mejor ahí sí son ciertos detalles de historia de la medicina o cosas así. A ver, este manga está ambientado en el siglo XVIII en el Tíbet. Sí que tiene algo de la medicina tradicional tibetana. Y se ve, por ejemplo, cómo hacen curas con piel de nutria para los vendajes. Se ven algunos brebajes o alguna especie de medicamento que básicamente elabora la familia de Kanshiva. Pero esto no es un manga médico, ¿vale? Así que eso para aclararlo. Y bueno, el resumen tan cual, que ya lo he enseñado unas cuantas veces y os he dicho el nombre, nos habla de nuestro protagonista, que es Kanshiva. Un niño de 13 años que básicamente es como mucho de nosotros, ¿no? Una persona muy despistadilla, que está siempre en las nubes, en su propio mundo, y que es un enamorado, pues, de su futura profesión. Le interesa muchísimo la medicina y por eso le encantan las plantas medicinales. Y está todo el día buscándolas, observándolas, recolectándolas. Te puede hablar horas y horas de las medicinas, igual que nosotros aquí con el manga, ¿no? La cosa es que un día se encuentra en su casa a Lati, que es la coprotagonista de la historia. Que su familia, que son básicamente unos mercaderes que vienen de una región, pues, bastante lejana, de la altura allí, que ya ahora cuando le dé Lati, os contaré un poquito de qué va todo esto. La cosa es que se quedan unos días porque dicen que van a casar a su hija, no les han dado una fecha exacta para la boda, están buscando al novio y etcétera, etcétera. Esto está aquí un poquito para esconder el secreto, porque a los días, efectivamente, cuando sus padres, su familia, se han ido, porque como digo, son mercaderes de estos ambulantes, y dejan a Lati, Kanshiba se alerta y le dice a sus padres y a su hermana, oye, ¿qué vamos a hacer con esta niña que la han dejado aquí tirada? O sea, ¿qué clase de familia es esta que la han dejado aquí a la pobre? Y le dicen, pero tú no te has dado cuenta. Y así es como el lector descubre, a la vez con el protagonista, que Lati va a ser la prometida o la futura esposa de Kanshiba. Y entonces la historia te recopila diferentes momentos cotidianos durante lo que sería un periodo de, digamos, medio año. No voy a definirlo mucho para que vosotros tengáis la experiencia leyendo el manga y no haceros spoiler. Pero bueno, más o menos del día a día de estos dos chicos de 13, 14 años, como se conocen. Y como entre dos desconocidos, pues surge el amor, pero es un amor de estos puros. Así que si queréis el típico romance pasteloso, aquí no lo vais a encontrar. A mí personalmente, ya lo hablaré más adelante, pero me recuerda un poco a recopilaciones del día a día. Como es Kipa Lofer, me da como ese sentimiento de calorcito, de personajes entrañables, pero sin llegar a ser nada de eso, ¿no? Sino el día a día en un pueblo del Tíbet y cómo Lati se va adaptando y ellos dos se convierten en más cercanos y se van conociendo. Mientras suceden una serie de casos en los que Kanshiba, su familia, suelen ayudar a otros, a heridos, a personas que se encuentran, a situaciones complicadas. O también eventos tan cotidianos como los festivales, a lo mejor, de primavera o de temporada que tienen en su pueblo. Ahora que os queda todo claro de la historia, pues vamos a hablar de los personajes. El primero de todo, vamos a hablar de nuestro narrador, que vendría a ser Kanshiba, el protagonista, que es un chico, como comentamos, de 13 años, muy despistado, que está siempre en su mundo, que le encantan las hierbas, ayudar a la gente. Y bueno, a pesar de que estaba todo el día hablando de las hierbas medicinales, súper concentrado en eso y a veces se dispersa mucho de su cometido, su objetivo principal. Y al cabo tiene un objetivo muy noble, que es querer ayudar a las personas en general, tanto sean del pueblo, como veremos a lo largo del manga, personas que pasan simplemente de visita. Yo creo que con este personaje es donde se nota parte de que están bien construidos el tema de la narración. Pero él es súper buen narrador, sobre todo lo veo en cómo ha construido la relación que tiene con la coprotagonista. Porque es todo muy orgánico, cuando se conocen al principio están los dos muy cortados, muy tímidos. Y ves poco a poco cómo evoluciona la relación, cómo va creciendo él como persona. Ves diferentes lados de él, que a pesar de que sea una persona despistada, pues es responsable y no es lo suficientemente inocente o ingenuo para caer, por ejemplo, en trampas que comprometan a su familia. A pesar de ser médico, querer ayudar a todo el mundo y tal, que tampoco cometería locuras. Ves poco a poco cómo se va desarrollando ese interés por Lati, que luego se convierte en un romance que está basado y fundamentado en un respeto y en una admiración mutua. Y creo que es un personaje que quizás de primeras no te llamaría la atención. Y quizás en otro contexto te sacaría un poco de quicio. Porque tú dices, aquí viene otra vez el típico pesado, el despistado e inocente amable, pero que me pone de los nervios porque es que no soporto esta clase de personaje. Pues no, yo creo que, como comento y repito, la narración está muy bien hecha para que el personaje se te haga entrañable y al final de la historia al lector le tenga mucho cariño. Y donde más uno puede notar eso también es cuando vas leyendo a lo largo de la historia y muchos personajes comentan pues el típico fallo este de que, bueno, ya está otra vez hablando de hierbas, el pesado este. Si comentarios de que es despistado y cosas así, ya te ríes como si fueses uno más de la familia. Y aquí es donde uno nota lo buen protagonista que ha sido acá en Shiva. Luego seguimos con Lati, que mientras yo no tengo un personaje favorito en esta historia, la unidad familiar de por sí y ellos como pareja es simplemente el ambiente. No creo que tener uno favorito es la que más me llamó la atención en un principio porque cuando te la introducen se nota ya desde el minuto cero que es una forastera. Porque a mí personalmente lo que más me llamó la atención fueron sus vestidos. Mientras que yo aquí no voy a criticar la elección ni la indumentaria tradicional o típica del Tíbet en el siglo XVIII y mucho menos con un ambiente y con un hábitat tan hostil en el que vivirnos y adaptarse. Pues el de ella llama la atención viene siempre como conturbantes negros con unos vestidos larguísimos, con unos bordades y con unos trabajos preciosísimos. Fue la primera cosa que más me llamó de ella la atención y más que nada creo que ahí el autor está jugando un poco con el tema del exotismo, de lo exótica que es Lati y así podemos verla nosotros también como lectores a través del punto de vista o de los ojos de Kan Shiba cuando la conoce, que es justo lo que más también le interesa cuando la ve. Un poco para que tengáis en contexto, Lati coge y básicamente la dejan ahí para que se case porque esto es un matrimonio de conveniencia y tenéis que tener en cuenta que ya viene de la prefectura de Yi en Langxiang, que no sé chino, pero me puse a buscar, encontré el lugar y resulta que esta prefectura, desde donde está ambientado el manga, que está ambientado según comenta el mangaka en una zona central del este del Tíbet, son 30 días caminándose, imagínate, y para colmo como la llevaban en un saquito y aún una persona 30 días caminando y la pobre está súper lejos de su familia. Pues aún así el manga te la introduce como que ella se adapta súper rápido a convivir con la familia de Kan Shiba, con sus suegros, con la hermana pequeña, con Pema, que se da súper bien con todo el pueblo, parece que no tiene dificultad ninguna en adaptarse porque hasta habla el idioma perfectamente, no tiene ningún problema para comunicarse con nadie. Pues poco a poco vas viendo lo bien escrita que está la historia porque también tiene sus momentos de debilidad, de que sabe menos su pueblo, que es lo más normal del mundo y como digo, el tema orgánico de su relación, que al principio, como vemos todos desde el punto de vista de él, de Kan Shiba, pues no la conoces mucho, ella es muy tímida, muy reservada y un poco, ha venido con toda esa emoción y con esa carátula porque le han hablado también de su futuro esposo que a pesar de ser un obsesionado con las hierbas medicinales, con el tema de su futura profesión y tal, que tiene un corazón de oro. Entonces aunque lo dos al principio se distancia mucho porque es que no se conocen de nada y tímides de por medio, poco a poco se acercan y puedes ir viendo como en realidad están hechos el uno para el otro, le apasionan y se pasan horas y horas hablando de lo que les encanta. A ella le encanta el proceso de teñir ropa, telas y se sabe un montón de plantas, todo el proceso, los diferentes colores, lo tiene todo compartimentalizado en una maletita, increíble. Me ha encantado, es muy adorable verla crecer y como poco a poco vas descubriendo cosas de ella como su hobby, que le hará sonreír o cosas como realmente que piensa de su futuro marido, de Kanshiba, que esto a él le comía mucho a la cabeza diciendo la habré decepcionado, la habré parecido buena opción y lo que ella se esperaba. Y bueno, poco a poco ver esto de un niño enamorándose es una cosa preciosa y al final ella se convierte en una más de la familia y del pueblo. Tiene sus dificultades pero le echa ganas y actitud a todo y es una niña súper amable y dulce y todo lector le va a coger cariño también. Lo que me hubiese gustado ver más narraciones desde su punto de vista porque al verlo todo el tiempo desde Kanshiba siento que me he perdido cosas que podía aportar como protagonista. Ella también, a pesar de ser coprotagonista, es muy interesante porque como viene de otro pueblo y tiene costumbres distintas, indumentarias, yo creo que podría haber aportado un poquito más a todo el tema este de una inmersión cultural en el Tíbet a pesar de venir de otro sitio. Muchas veces también, como comento, al principio está muy callada y te pierdes información del personaje. Necesitaba una narración por parte de ella, pero bueno, ha sido curioso verlo escrito así. Luego os comento en set a la familia de Kanshiba que yo no sé si os pasa esto a veces que yo la verdad que sentía algo parecido cuando uno se va a ir y se va a estas plataformas de videojuegos y te venden como en packs según temporadas y tal, te venden un montón de videojuegos y tú pues alguna vez caerás y dirás, venga, pago esto y me llevo a lo mejor yo qué sé, 5 o 10 juegos. En realidad tú querías uno, pero hay dos o tres que te llaman la atención y dices, voy a probar. A mí me pasa un poco así con su familia. ¿Por qué me pasa eso con su familia? Porque al principio de la historia, lo siento decirlo así porque al fin de cuentas es lo que es la época, un poco el patriarcado, ¿no? Pero bueno, el que más me llamaba la atención era el padre porque es el que tenía como un rol más importante al principio. El primero que acoge a Lati, a su familia, también es el mentor de Kanshiba y como esto está narrado de su punto de vista, pues al principio es de los que más importancia tienen de la familia. Pero al final te acabas sintiendo como uno más y le coges cariño a todo. A la madre, que también es súper cómica. A la hermana pequeña, Pema, que al principio pues no la veía como un personaje importante. Al final, Pema también acaba siendo parte de ese alivio cómico a lo largo de la historia. Es muy divertida de ver y los contrastes que tiene que a veces parece la hermana mayor de Kanshiba. Así que en sí, la familia y lo bien que hacen sentir a Lati se integran todos, lo amables que son con todo el pueblo. Es una sorpresa muy grata, desde luego. Luego tenemos los secundarios no tan secundarios que los agrupo todo aquí, que son básicamente los personajes que van apareciendo capítulo tras capítulo y que propician todos estos pequeños momentos para que Kanshiba y Lati se puedan acercar más, conocer o incluso hasta trabajar juntos y vemos cómo se compenetran. El mejor punto de este manga es la narrativa porque aparte de saber aprovechar bien de construir relaciones orgánicas y de sorprenderte a veces con la narración. Aunque sean cosas muy pequeñas como la familia, lo sé también con los secundarios y es que esto yo lo comparo un poco como con la vida real porque mientras que yo qué sé, si te pasa algo con alguien en la calle que te pide direcciones o algo, pues tú a lo mejor al final del día o al día siguiente no te vas a acordar de esa persona. Pero una persona que a lo mejor te pide más ayuda, más información o para X cosa que te suceda a lo mejor en la calle y has pasado más tiempo o has invertido más, digamos, con esa persona, no se te olvida tan rápido como otro incidente que has podido tener, el que comentamos antes, ¿no? Que al fin y al cabo del tiempo es lo que importa o la situación que te ha causado y el impacto emocional que te ha podido dejar que al final es lo que uno recuerda. Pues siento que el manga ha sabido valorarlo muy bien y lo he hecho como con personajes que no sé si veis Pokémon que aparecía un personaje y luego no volvía a salir en toda la serie a menos que fuese uno de los secundarios importantes. Aquí todos los personajes, hasta un secundario que aparece en el primer tomo, pues tienen su importancia pero en su justa medida y todos acaban apareciendo sin hacer spoiler en los últimos tomos y ves el impacto que han tenido y eso me parece algo maravilloso que no se haya olvidado de los personajes, los haya desechado y desterrado del tíbet, sino que vuelven y le dan las gracias a su manera o aparecen y le ayudan a lo largo de la historia de Kanshiba y eso ha sido algo muy bonito de ver. Pero como digo, en su justa medida, uno que ha aparecido, tres páginas en el manga, no es lo mismo que, por ejemplo, otra de las historias que ocurren, una de las tramas en las que Kanshiba viene y con Lati ahí pues desarrolla un poquito más la relación porque básicamente acuerdan juntos ayudar a una pareja que el esposo ha venido porque en un derrumbamiento pues su mujer ha quedado sepultada y van a ayudarla porque a lo mejor le tienen que amputar la pierna, vamos, un drama. O bueno, por ejemplo, esa pareja tiene más importancia que lo que digo, el señor que aparece al principio de la historia que aparece de tres, cuatro páginas y ya está. O sea, todo bien hecho pero a su justa medida también y hay que saber valorar cómo utilizar a los personajes que eso es algo muy bien hecho también por el manga. Luego vamos a hablar un poquito de puntos negativos pero realmente sin terminar de ser negativos yo creo que esto es algo pues como siempre positivo y negativo subjetivo que es el dibujo personalmente me ha gustado pero aquí tengo una pequeña bullita a ver, este estilo depende de la persona por ejemplo a mí algo que me gustaba mucho y me llamó la atención son los rubores o cuando básicamente estaban avergonzados que era como muy exagerado con líneas muy marcadas que esto a mí me recuerda pues vagamente a cómo se hacía el rubor en los 2000 en los animes que se hacían con las típicas líneas rositas pues esto es algo parecido pero como más exagerado que me encantaba siento que el dibujo transmite perfectamente la pureza y esa inocencia de los niños sobre todo de nuestros protagonistas nuestra parejita y luego también el ambiente cómo estaban dibujados todos los decorados también en los eventos como en el festival los animales todo estaba muy bien hecho pero bueno ¿qué pasa? que al fin y al cabo estuvo un poco como en el instituto que el profesor siempre se ha acordado por ejemplo de los peores de la clase porque era quien siempre le estaba dando problemas y al fin y al cabo el roce hace el cariño pues ¿qué pasa? que aquí no hace el cariño porque yo mañana a lo mejor no me acuerdo de este manga y si alguien me pregunta no me acordaré de detalles pues es muy específico pero vamos que si alguien me pregunta del manga me voy a acordar del panel que os voy a dejar aquí que es que es horrible o sea yo no tengo ni idea de mi dibujo y a lo mejor anatómicamente pues no hay fallos ¿no? pero es que a mí la cara se me hace extraña y otra cosa que me molesta muchísimo porque he visto a patadas en comentarios y en reseñas la gente que compara este manga con Great Stories de Kaoru Mori ¿qué pasa? que la gente coge y dice ah mira este manga siglo XVIII Tíber ¿qué pasa? que Otome Yogatari está ambientado en el siglo XIX y mucha gente cree que recoge inspiraciones de Mongolia de Persia estos países que están cerca del mar Caspio ¿no? de Asia Central del sur de Asia en concreto pues en la época más o menos del gran juego de Great Game que esto es una época histórica y que ya tocaremos cuando toque con la reseña del manga pero la cosa es que digamos que la ambientación el contexto también la época mucha gente se le hace parecido y luego la situación de que también es un matrimonio concertado pero no tiene nada que ver o sea Paco del Mosto es una historia que cumple con lo que te promete es sencilla no te vas a comer la cabeza leyéndola y simplemente es una pareja adorable de niños súper mona no tiene nada que ver con Great Stories que hay un montón de parejas personajes secundarios una profundidad de historia muy buena ambientación histórica aquí no te vas a comer la cabeza con nada de eso así que aparte que las comparaciones son odiosas aquí no tienen sentido ninguno así que si encontráis una reseña por este estilo por ahí pues cogerla con pinza a lo mejor comentar algo interesante o algún punto que puede traer a reflexión pues del manga pero si habla así de Blissful Land no le hagáis caso porque no vais a encontrar nada así en la historia para cerrar quería comentar unos puntos positivos y el primero de todos es que esto efectivamente es un manga para desconectar es lo que te promete porque ves una historia sencilla de cinco tomos como estaba comentando si queréis empatarla para lecturas densas o simplemente estáis cansado de leer y queréis algo que os anime otra vez a retomar la lectura de mangas en este caso pues yo creo que es una lectura maravillosa es muy tranquilita en el que te da una especie de paseo porque no es una inmersión cultural ni histórica sino que es un paseíto de la mano con curiosidades del tío mientras vas viendo una relación de niños súper inocentona con recopilaciones y situaciones del día a día después de eso como estaba comentando una relación orgánica que está súper bien narrada ves todo desde el punto de vista de Kan Shiba y vas viendo como al principio los dos son muy tímidos sobre todo ella él lo que pasa es que está medio cortado luego se van conociendo y él empieza a preguntarse muchas cosas acerca de ella ella también quiere ver si él está interesado de la misma manera si es como le habían comentado poco a poco dejan de estar cortados de interactuar al día a día y de ese interés mutuo que tienen que no pueden esconder se van conociendo se acercan comparten pasiones y gustos y como estaba comentando muchos personajes a lo largo del manga son tal para cual y aunque tengan gustos diferentes se dan cuenta pues del amor que surge ahí y de la compañía reemplazable que es el uno para el otro y que se entienden mejor que cualquier otro personaje en la historia las familias funcionales y bonitas aquí los padres no están desaparecidos que eso pasa en muchos mangas o los comentan dos o tres veces sino que aquí es toda una estructura familiar súper importante y bastante sólida los padres de él aparecen en todos los capítulos porque al fin y al cabo viven en la casa familiar los de la tía aparecen de vez en cuando el padre y se ve luego en el último tomo pero bueno que la familia es muy bonita y entienden pues lo complicado que es ese proceso de que la han traído del quinto pino y que no sabe nada del pueblo que se tiene que adaptar y son súper amables y simpáticos con ellas del momento uno por último lo que estaba comentando de secundarios en su gusta medida que no se olviden de ellos que son un puntazo porque tienen algo que aportar a la historia pero eso sí según qué importancia y valor le hayan dado en el contenido del capítulo de la obra cada uno pues va a tener mayor reputación percusión u otra y luego como estaba comentando que el manga se ajusta a lo que promete me están prometiendo una historia sencillita con una ambientación muy silvestre en medio del tíbet en el siglo XVIII no me esperan muchos avances y tampoco te promete una inmersión cultural histórica sino simplemente un paseíto mientras veo dos niños súper cute pues conociéndose el uno al otro y acercándose y bueno sin hacer mucho spoiler pues como me están prometiendo un matrimonio concertado a ver si los veo en el futuro o llevo a ver yo esa boda así que por ahí os lo dejo como digo si queréis una lectura ligerita pues podéis leer este manga si lo habéis leído me podéis dejar en comentarios qué opináis sobre él que no lo veo más que para comparaciones y creo que es un manga al que le he cogido bastante cariño es cortito y que merece mucho la pena así que ahora así que ahora que sí que por fin cumplo dejando un vídeo que tenga una lectura ligerita nos vemos para el próximo que ya va a ser más denso hablando de Bokura Gaíta y espero que disfrutéis y conozcáis esta obra nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!